Bueno, como nos dijeron que a ustedes les gustan mucho los regalos, yo traigo para ustedes muchos regalos, ¿sale? Pero vamos a empezar este show muy animados todos, porque es el cumpleaños de nuestro amigo Juanito. Fuerte los aplausos para Juanito, por favor, fuerte los aplausos. No. ¿Así se llama Juanito? José. ¡Qué bárbaro! Vienen a una fiesta y no saben ni cómo se llama el invitado, digo, el invitado, el festejado. ¿Cómo se llama el festejado? José. ¿Cómo que no saben? José. No sé. Ah, José. Ya sé que me dijeron no sé. ¿Así se llama José? Sí. ¿Así se llama el festejado? Sí. Y vamos a brindarle fuerte los aplausos entonces al festejado el día de hoy. Nuestro amigo José, y aquí empezamos. Y una cosa sí les advierto, damas y caballeros, desde estos momentos queda estrictamente prohibido el mal humor. Queda estrictamente prohibido estar filmando, tomando fotografías. Y lo que realmente está prohibido es coquetearle al payaso, ¿eh? Por favor. ¿Sale? Así que vamos a empezar con este show y todos, todos tienen que aplaudir muy fuerte. ¿Sale? Buenas tardes. Diviértanse. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, 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 bienvenidos.